¡Suscríbete al canal! La joya de la corona del 2014 es Johnny Walker & Sons Private Collection 2014, una edición creada por nuestro Master Blender Jim Beveridge para conmemorar esa magia, esa sofisticación, todo lo que está por detrás de la casa John Walker & Sons, que es nuestra línea de ultra lujo de toda la casa Walker. El motivo de esta colección es para conmemorar el 200 aniversario de la casa Walker, que se celebrará en el año 2020. La botella de John Walker & Sons Private Collection es una botella especial, única, creada solo en 150 ediciones para México. Tiene un diseño increíble, un diseño que no se asemeja a nada de lo que está en el mercado, es una joya. Y por eso solo tenemos 150, es de color azul, tiene unos acabados realmente preciosos y la ves, te enamoras porque la verdad es que es un producto que se asemeja a cualquier joya coleccionable que podemos tener en nuestro bar, en nuestra casa y por qué no en una celebración muy especial. En la cena, varios de los amigos de la firma tuvieron la suerte de degustar esta edición. Pues van a destapar la primera botella en una edición limitada de la joya de la casa Blue Label y pues bueno, he escuchado por ahí que lo que nos van a dar a probar son solamente 50 gotas de este whisky reserva especial y pues bueno, un privilegio el poder estar aquí y bueno, con esta set up y en la casa del embajador británico que es toda una experiencia, ¿no? Muy, muy bonito. Un menú servido por el restaurante Hasso, música en vivo y buenos amigos, fue la fórmula perfecta para este lanzamiento tan especial. La verdad es que es un lanzamiento muy especial porque solamente se realizarán una edición de 8,800 botellas y a México solamente llegarán 150 que la verdad es que es una cantidad muy grande para el país que consume mucho whisky. Pero la verdad está padre, es interesante, en esta ocasión va a ser una celebración de aquí al 2020 que la casa celebra 200 años. ¡Wow! Entonces, bueno, con esta edición empiezan a celebrar este, bueno, a celebrar este aniversario y la verdad está padre, tiene para esto, para este lanzamiento crearon barricas especiales que le dan como un sabor más a vainilla, más a caramelo, como que le da otro toque y la idea es empezar como una celebración que va a durar. ¿Lo probaste? No. No. ¡Ah, está tache! En esta ocasión no la pude probar porque la verdad es que, pues tuve que salir un poco corriendo de ahí, pero me dieron, pero te debo de confesar que me dieron como las, bueno, las notas. Ah, ok. Esas sí las probé. Ya dije, bueno, pues las voy a probar para saber de qué y la verdad es que está muy rico. La verdad, eso es como para momentos especiales, no es como para cualquier momento, pero está súper rico. Y tú, ¿tú eres whisker a Lorenza? No, realmente, pero debería de, porque creo que es muy rico. Y más o menos, ¿cuánto cuesta esta edición? ¿Tienes idea? No, el precio la verdad, no nos lo dijeron en ese momento, pero en cuanto ya lo sepas se los puedo pasar. Es una edición muy limitada, entonces el precio me imagino que es como más alto, porque aparte la botella está muy bonita. Es de color azul y es como completamente distinto a lo que hay actualmente. Claro, y seguro es como una, o sea, es una pieza de colección, si hay tan poquitas ya se vuelve casi que un adorno. Sí, no te la tomas, la dejas ahí en tu cava para toda la vida, otros 200 años hasta que llegue. La puedes heredar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.